Sé que tienes tres campeonatos en Naga, ¿qué nos puedes hablar de ellos? ¿Cómo los has ganado? ¿Has viajado a Estados Unidos para participar en ellos? Sí, fíjate que precisamente hace como cuatro años, porque me acaba de salir el recuerdo en Facebook, hace cuatro años más o menos viajé la primera vez a Atlanta. En Atlanta fui a hacer mi primer Naga, me acuerdo que tuve tres match, me había metido a cintas negras avanzadas, en esa ocasión era cinturón azul, si no estoy mal, sí. Era cinturón azul, me metí a cintas negras avanzadas y logré ganar mis tres peleas en la más larga creo que fue de 40 segundos. Sí, todas las gané por su misión, ¿verdad? Luego, en esa misma ocasión salió otra oportunidad para trasladarme a Carolina del Norte, voy a hacer otros tres match con otras cintas negras que estaban súper durísimos, también logro ganar y en esa ocasión me traje dos Naga, ¿verdad? Venía súper contento, todos me miraban en el aeropuerto, yo con mis dos cinturones, así súper alegre, ¿verdad? Y el tercero fue precisamente el año pasado, como se cerraron las fronteras, ahí sí que se paralizó todo, ¿verdad? En una temporada, nomás abrieron aquí la frontera de México, dije yo, tengo que irme, tengo que irme. Salí de Guatemala, salí por tierra porque no había vuelos, salí por tierra, tomé un vuelo de Tapachula para Tijuana, fui a entrenar una corta temporada ahí con mis amigos de Entra, con el maestro Raúl Arbizu, increíbles personas, todos me trataron súper bien. Y el nivel que manejan en ese gimnasio también, altísimo. Sí, tuve la oportunidad de entrenar con Brando Moreno, con Macio, Puchigal, con Polo, o sea, sí tuve bastante roce en ese pequeño tiempo que estuve ahí, ¿verdad? Luego viajo para Nueva York, ya estando allá por circunstancias de la pandemia, pues tuve que empezar a trabajar un poco, ¿verdad? Porque iba con planes de entreno, pero todos los gimnasios estaban cerrados allá, como era el epicentro, ¿verdad? Y yo tenía familia allá, entonces tuve que viajar para Nueva York. Luego me trasladé para Washington, allá tengo un hermano, él me dice, mira, hay un pequeño gimnasio aquí de artes marciales que se puede entrenar. Me lleva a entrenar unas cuatro semanas, sí, como cuatro semanas, y luego me sale la oportunidad, me mandan un correo y me dicen que va a haber un Naga en Pensilvania. Ok. Y digo yo, es mi oportunidad, tengo que ir, ¿verdad? Este viaje lo tengo que aprovechar. Logro ir, mi hermano me llevó y también tuve la oportunidad de ganar en esa ocasión. En cintas negras de nuevo también. Sí, porque fíjate que lo que pasa es que ahí tienen ya un registro que si te pones en cintas negras avanzadas ya no puedes dejar. Sí, claro, sí. Sí, entonces sí, ya salía en el registro, entonces pues de ahí para adelante. Guau. Guau. Guau.